Ok, pues vamos allá. Hola y bienvenidos fans de la vida game, soy le... Está muy fuerte Puede ser, esté un poco Un poco fuerte Vamos a dejarlo así Estamos en The Messenger, continuando... Donde lo dejamos, no me acuerdo Ha habido un Sekiro de por medio Vale, así que... No me acuerdo donde lo dejamos Pero bueno Ah... Hay que ir a la cueva, eso me acuerdo Vale, hay que ir a la cueva Y la cueva está en... ¿Se puede viajar? Está en Catacumbas ¿Tengo para ir a Catacumbas? Uh, no Bueno, pero puedo ir desde aquí ¿Qué, verdad? No entiendo que sí Vamos a subir Ir full a la izquierda No, estamos lejos, eh Es más fácil desde las colinas otoñales Más fácil desde aquí, seguro Siempre es más fácil desde aquí Siempre vamos desde aquí Bueno Me tengo que volver a coger un poco Con todo esto Porque con todo ese Sekiro Está un poco tal... Alejado Pero bueno No sé si me lo pasaré Mi idea es hacerlo antes de Pascuas Y que me di un poco a jugar algo más Pero no está muy claro esto, eh Vale Full hacia la derecha ¿Vamos hacia abajo? Sí Tiene más... Tiene sentido ir por ahí Es verdad Es verdad Aquí pegabas y luego saltabas Madre mía Como ha cambiado todo ese Sekiro Perfecto Podría coger los emblemas estos Pero bueno, me da igual No pasa nada En algún momento quizá Los coja todos Fuera de cámara Ahora mismo no me interesa Me interesa pasarme el juego Que es largo, eh Es largo, es largo No es... No es ninguna tontería Fuera bromas Un moco de pavo Desde luego como Metroitvania Tiene su... Un pelo que promete Vale, vale Muy bien Sí, ya me vuelvo a hacer al juego Vale, a ver dónde estamos ahora Bueno, conseguimos la vela Eso me acuerdo Conseguimos la... Mira, estamos al lado Conseguimos la vela Ahí va, perdón Que era la clarividencia máxima O algo así Nos costó la vida Tenemos que ir a un... Lo tenía el maestro todo el rato Me han pasado apuntes Guay Tendría que estudiar Pero no Tengo todavía el mood de fallas No, 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 no Yo juego esto En realidad es igual Mmm... Vale El que espirran de este juego Tiene que ser curioso Como lo haces lo más óptimo posible Ah, mierda No me acordaba De aquello Dale y toma mensajes Muere Bueno, él jugaron dos horitas Hasta las ocho o así Bueno, repito Lo volveré a decir un par de veces más Si hay alguien en Twitch Hola No puedo oírte O sea, no puedo leerte Todavía No hay wifi en la casa Lamentablemente No hay wifi Ostras Me ha quitado toda la vida No he acordado que he quitado tanto Quita un montón, ¿no? Bueno, tiene sentido Un bongo Para que no te tires a la babala Como he hecho yo Ah, mierda Nada bien Nada bien Ah, bien Ah, bien Casi me muero, eh Vale Oh, hay que cambiar Ah, bien Ah, bien Pero por qué ya hemos ido Es lo que me mosquea Esto lo estamos repitiendo Todo Pero eso sí Si lo haces bien Supongo que solo habrá que venir Una vez por cada sitio Pero no sé Pero no sé Sí, sí Por ahí Ese camino Hemos ido Seguro Pero bueno Vale Oh, espera Es por abajo ¿No? Vaya Es por ahí Oh, pero entonces Ah, vale Directamente Por el Vale 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 Leche Ya está Ahí está Si esto ya lo había hecho O sea Pero aquí ya había venido Vale Ya tenemos la luz máxima ¿No? Y ahora podemos verlo Lo que hay abajo Estará nuestro amigo El nigromante Puede ser Bueno, no No sé si murió En teoría murió No lo sé Ah, tengo la luz ¿No? Ah, vale Por eso no podías Por eso no podías Pasar Porque no se sabía bien Lo que había Ah, vale Ok, ok, ok Porque tengo una vela, eh Todo esto porque tengo una vela Uh Uh Súper traicionero, eh Love, Death and Robots ¿Eh? Es un vídeo de Acre Versión Que hace Acre explicando cosas que no Son La sala Soulsborniro Había leído por ahí Que ahora lo llaman Soulsborniro Pero no Realidad porque Sekiro no es un Soulborne No sé Soulsborniro Ya va a ser Aquello Una Una inventada horrible ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No lo sé? ¿Puedo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me ha caído secreto ni nada. Ah, ¿en serio? Hay que iluminarla. ¿Pero cómo? A ver. ¡Oh! Una zona nueva. Ah, vale. ¡Bum! Me ha llegado todo rápido. ¿Cuál? Nada, me ha llegado rápido. ¡Bum! Madre mía. ¡Ah! No sé si llego. ¡Oh, sí! Hay cierto... Vale, hay cierto margen de actuación. ¡Oh! Seguimos en el pasado, ¿eh? ¿Cómo se llama? Riviera turquoise. La ribera turquesa. ¿Puedo tocar el agua? Ah, no. Vale. Era algo que podía pasar. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡No me lo creo! ¡H2354! Salvado ¡Eh, puerta! Perfecto, Rivea Turquesa Vamos a seguir No hace falta pillar pista, un momento ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Opio! Esto te devuelve No es fácil, ¿eh? ¡Wow! ¡Ah, te devuelve! No, 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 no Te devuelve Tienes que pillarlo De salto en salto Está fastidiado, ¿eh? Hmm Pero, ¿para ir desde ahí hasta arriba se puede? Pero se me ocurre Y ahora aquí es fácil, pero... Aquí bajas Vale, si no, te pillas el ese Bajas hasta aquí Pero ahora sí Es como que hay mucho Uh, te hace mucho daño, ¿eh? Uh Demasiado complicado No sé Voy a pasar Ya volveremos ¡Oh, vaya! Insta kill esta vez Ah, es que aparezco solo con tres Claro, aparecía ya con más No lo debí comprar Eso debe aparecer con más Podía pasar Podía pasar, pero no Oh, un sticker Oh, qué bueno Se une al plantel del ping-pong De políticos Es un buen meme Es un buen meme Oh, vale Esto vale para algo Ah, se abre Atajo Uh, toma Ay, jodín Como estaba la otra sala debajo Pensé que... Exterminar y vuelve a aparecer el pavo este Ah, ya no sé A ver Qué mal No Qué cerca Ha estado cerca, pero no Tiro demasiado rápido Vale Anda, mira Eh... ¿Puedo comprarte algo? A la actual ¿Dónde estoy? Oh, creo que has encontrado la arboleda sagrada conocida como la Rigriéu Tukua Parece que aquí han pasado muchas cosas Y que lo digas Con tu perspectiva viajero en el tiempo Deberías poder verla en ambos estados Antes esta área estaba dominada por demonios y totalmente calcinada Hasta que un día un poderoso mensajero los expulsó y trajo la mariposa matriarca Para que la arboleda pudiera sanarse y florecer de nuevo Funcionó de maravilla Entonces, si estoy viendo la arboleda concinada en mi presente No Y la versión restaurada en el futuro No sigas por ahí ¿Eso no significa que ha habido un mensajero entre mis dos periodos temporales? ¡Hurra! Para la baja temporal o un gero de guión Tú decides Gracias por estropear el espectáculo ¿No puedes invitarte a disfrutar del contraste? ¡Qué guapo! Ah, no, sí que me compré esto ¿Cuánto valía esto? ¡Ah! Dos mil Suelte, lo siento Me va a pillar esto Solo por... O sea, la... La pista aún no me la pueden dar ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Woo! Ah, vale ¡Yupi! ¡Oh! ¡Ah! ¡Que la giras! Vale Girar la flor entonces ¡Oh, no! Leche Siempre creo que el agua se puede tocar Pero no Esto es porque la... Como que los tiempos están mezclados, ¿no? En... En este nivel Ah, vale Bueno, no sé Ah, no O sea En el pasado está calcinada Y en el futuro está restaurada ¿No? ¿Quiereis donde Un mensajero entre... Entre yo Entre el pasado y el futuro Un mensajero lo... Me voy a hacer daño O sea No sé Cómo paso por ahí Literalmente ocupa todo el... Huelco que tengo que pasar Ok Ok Pumum 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 No, vale, se está calcinada Vale, vale, vale Ah, y por eso en el Solo tiene demonios En el pasado En el futuro no hay demonios Qué guapo Más enemigos iguales Genéricos Oh, no, no Se me caía Habrá que pegarse contra la mariposa Esa mágica Oh, oh Hola, tío Cómo se hace con el salto, entiendo Hmm Whoa Oh, le he dado Oh, no Ah, hace tiempo Ah, jaja Eh Qué curioso Ya sigue habiendo pinchos No Oh, sí No, he muerto Oh, hasta arriba Adiós Eh, qué bueno Ah, anda ya Hmm, esa la voy a coger Esa la quiero coger Vamos Toma ya Ah, mierda Pensé que llegaba O sea, llegar y llegado Pero Pero mal Hay muy poco Muy poco margen ¿No? Au Vale Ojo Ah, no, no, no Ah, uy Llegué Milimetrado Por abajo Por abajo no hay nada Hmm Oh, wow Vale Toma No tenemos profecía ¿Verdad? ¿Tenemos comunión con la naturaleza El mensaje obtener el poder De deshacer a maldición menor? ¿Es esto? ¿Eso será aquí? No sé Una maldición menor No Uh Ah, no, no ¿En serio? Vale No, no hace falta ser tan Puedes llegar hasta allá No hace falta ser tan específico ¡Hala! Todo esto Bueno, no es tanto Bastante relativo Uh Vaya Si te pasas, te pasas, eh 167 muertes ya Ja, ja Unas cuantas, eh La verdad es que son bastantes Bastante malo En general Oh, no, no, no Espera Ahora Vale Ah, no, eso no es un secreto Una pena Ah, que me puedo agarrar Ah, no, no, no Mierda Estoy a uno de vida ¿Cómo pueden viajar en el tiempo Las balas de juego? No es técnicamente imposible Es decir Si la bola Bueno, no, claro Si yo puedo viajar Ellas también Igual Mejor no pienses en todo esto Como en Bloodborne Mejor no pienses en Vaya Mejor no pienses en todo esto Y sal a matar un par de bestias Oh, que mal No, no, no Uh Justo ha ido No 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 me ha pasado así ¿Serías una bella Se fue hace para siempre O qué? Espero que sí Si, pues si no Si no, chungo También viaja al Al futuro Al futuro Murcielago Si, se quedan para siempre Muy bien Aquí no es nada más Me imagino Simplemente porque si no No apuntan a ningún sitio A ver, ¿cómo vamos? Vamos a ver A ver Al bug un boss Ahí ya Hace ya tiempo que no me enfrento a ningún boss Lo llevo, ¿no? Vale, sí Uh No Esta sí Esta sí Entiendo que sí Entiendo que sí A ver Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ya está No es muy original Pero está bien pensado Toma Aquí igual, ¿no? Jolín He cambiarlas todas A ver Vamos a ir poco a poco Saltamos de aquí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Esta girada Vamos para arriba Uy Vamos para arriba Jolín No se puede por aquí Parece Vamos para arriba Tiramos hacia acá Arriba Esta gira ¿Y no es algo más? Vamos a verlo Por si acaso Mejor prevenir Vale Esta hacia acá Esta hacia arriba No, esta hacia abajo Esta hacia acá Esta hacia acá Esto nos lleva allá arriba, ¿no? Vale, perfecto Ya está Digo yo Si no me he equivocado Salvo error o omisión Como dice un profesor Zumba Mira que guapo Ven para acá Pero habrá que cambiarla, supongo ¡Oh, Dios! No esperaba eso Vale Toma Que curioso, ¿eh? Cuanto menos ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! Seguís en el futuro Pensaba que no ¡No! Que me lo pueden cortar ¿Qué dices? Vale, ahora Esta mance mola Muy bien Muy bien Está guapo Es hora de cambiarlo Quizás Oh, vale Entiendo que aquí Ah, vale Pues lo de Lo de la derecha No sé cómo pillarlo Desde ahí arriba Supongo Ah Por aquí Así se vuelve No, eso es desde allá Da igual Uy, no No Ay Ay Vos La polilla Bienvenido Mensajero A esta arbolida Sagrada Wow ¿Quién eres? Soy la mariposa Matriarca La encarnación De la belleza Acércate Tengo un regalo Para ti Cuidado La matriarca No es lo que parece Es un super bicho Pero es un bicho En el pasado Que está ahí O sea No es que No sea lo que parece ¿No? La bicha Está inmediato Horrible monstruo Debes liberarle a este mal Largo Me quetrefe Ahora Mensajero Acércate Y muere Pero esto no tiene En fin Ah Serás tú El que libere al bicho ¿No? Oh No lo puedo dar Toma Adiós Eh Me libera Plataformas Toma Yo Que está fumada Uh Ese es el más pequeño El escenario Eh Oh Que me confunde Que se me giran Los controles Pero Bueno Vale Ahí 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 Ah No 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 Fuck Lo estaba pensando Bueno Estaba cerca ¿No? Del sitio Vale Chilla mucho Molesta de verdad Está bien hecho Molesta de verdad Chilla mucho Estos no después Ah no Ah no No Es que Confunde un montón Confunde un montón Que se te cambien los controles En cualquier videojuego Es lo peor Que te puede Ah Por favor El chill es muy agudo ¿Eh? Wow Venga Además lo peor es caerse No es tan malo Que te mate Como caerte Ah Qué horror De chillido Tú De verdad No Sigue yendo mal ¿No? Vaya Va bien No 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 Mierda Uh Vale Fuck Acávate Oh no 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 Vengas Vale Así me caigo ¿Eh? ¿Qué dices? Hola Es imposible esquivar eso Hola Básicamente me voy a quedar quieto Que me ve ¿No? ¿Qué más da? Si me da No me quita vida eso No quita vida Eso no hace daño Pero O sea no hace daño Eso te confunde Esto es que me ve No es que me ve No es que si no Realmente ¿Qué problema hay? No te quita vida Con murciélagos Pero Realmente da igual Porque son tan inestimables ¿Por qué hace eso la polilla Ah porque te ayuda La polilla te ayuda Ah vale ¿No? ¿O qué? Bueno Te ayuda pero Una pregunta ¿Puedo subir ahí? Sin que Sin que se vea Realmente Eso da igual Vale Vale Es un poco tontería Esto Es un poco tontería esto Me va a quedar quieto Entonces Si me da un murciélago Es que me puede tirar El murciélago Bueno Ya veremos Yo no me va a mover Total Vale da igual Y además Se puede esquivar Simplemente saltando Uuuh Vale Es un problema Porque hay que llegar allá No 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 Pásate 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 Vale The fuck Demasiado Demasiado Cometí un error Creí que la belleza Lo arreglaría todo Gracias mensajero Por liberarme De este núcleo podrido ¿Es esto una lección Sobre las apariencias Sobre lo engañosas Que pueden ser Y que nunca debemos dudar Basándonos en ellas Bueno Si me lo has quitado De la Un momento ¿Las mariposas Tienen boca? En cualquier caso Me has sido De gran ayuda Que una de mis luciérnagas Te acompañe En tu viaje Estoy segura De que te resultará Valiosa En momentos De peligro Jop Tienes la luciérnaga Mágica Lo bastante fuerte Como para deshacer Una maldición menor Puede actuar Contra las puertas Del mal Me recuerdas mucho A la monja Que me salvó Una vez Me pregunto Que sería de ella Bueno Adiós mensajero Ah Era la La monja Estaba maldita ¿No? Podemos Liberar una maldición menor Así que supongo que Ahí está Vale ¿Pero dónde está Esa maldición menor? Pista Oh, no me das No me da pistas ¿Eh? No me da pistas ¿Eh? ¿Se han acabado Las pistas? ¿Se pueden acabar? Solo tengo tres ¿Qué hago ahora? Bajo ventas Betas de esmeralda Un laberinto peculiar Con fin de la gente En todo lo que no esté Harmonizado las llamadas Las profundidades Bajo ventas de esmeralda ¿Qué hice? Pero no puedo entonces No me dan ninguna pista No puedo comprarla Ah, vale Ah, vale Ah, vale Sí, bueno Era donde suponía Donde podría haber supuesto Ok Tendría que haber ido solo Esta tendría que no haberla comprado Pero bueno Pero bueno, da igual Ah ¿Puedo ir a los lugares esmeraldas? Sí, sí que puedo Directamente A ver dónde estamos Vale, para arriba Esta es la mejor canción La mejor canción, joder Ah, era el mago ¿Cómo se hace eso? No, estoy precisamente cerca No, estoy precisamente cerca Da igual, he llegado. Esto ha sido siempre un temazo tan grande. Innecesario, pero bueno. ¡Ah, no, no, no! ¡Casi! Me he pasado. ¿Dónde es? Por aquí. ¡Hacia arriba! No puedo, ¿eh? ¡Demasiado épico! ¡Arriba! ¡Oh! No había visto esos. Izquierda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Anda! Tengo que cambiar entonces. ¿Dónde hay para cambiar? ¡Uh! ¡Ah, ya! ¡Jolín! Tengo que volver muy atrás. ¡Ah, no! ¡Puedo ir por aquí! ¡Ajá! ¡Ah, vale! Puedo cambiar aquí. Puedo ir. Puedo ir. ¡Ah! 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 Vuelve a hacer tax Uh, esto era lo del laberinto De las profundidades Oh, no Es lo que me estoy pensando Va a ser un nivel de estos de Uh, es un verdadero laberinto Sí, parece que sí Pero, ¿servía la regla de la mano Derecha o hay que hacer Oh Ah, donde la música, ¿no? Vaya Pensaba que sería algo un poco más complicado Pero así es bastante fácil de ver Bueno Cuanto menos Desde luego está bien la cantidad de pruebas que han pensado Este juego está muy bien pensado Como este me salió gratis en el Twitch Prime No pasa nada Pero el siguiente de Aunque no es de la misma compañía El siguiente de se parece mucho a Ninja Gaiden O sea, este juego Que es de los de Sovel Knight Ese me lo compraré de salida Pagando el precio completo Pues le tengo ganas también Es como este Es un Ninja Gaiden futurista Está guay que sea la música lo que te Eh, ya está Bueno Pues eh Podría haber sido simplemente la música Sin necesidad de las lucecitas Si no hubiesen estado las lucecitas Es que creo que hubiese estado mejor La verdad En mi opinión Pero da igual ¡Wow! Que es una zona entera La leche ¡Wow! La que nos faltaba Es verdad Una extraña de energía surge de la puerta cerrada Parece que hay dos huecos En los que faltan dos blasones Resident Evil 2 de pronto Blasón del sol Blasón de la luna Ah, bueno Para abajo Ah, no Ah, vale Tenía que seguir cayendo Eh, pero por ahí no puedo ir ¿No? Me voy a morir Ah, pero por aquí tampoco puedo bajar Ah, por aquí Oh, pero si no puedo Necesito Necesito Cambiar de tiempo, eh Ah, vale Por aquí Adiós Vale Zona nueva de agua Distin... Oh, está inundado Oh, no Oh, no, 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 no Espera, ¿eh? Vale Muy bien Oh, oh, qué guapo Me sigue flipando la mecánica del... Del viaje temporal, eh ¿Es algún otro juego que haya hecho antes? ¿Eso? Puede ser Me suena O sea, a lo mejor es algo que ya se ha hecho antes Está muy bien llevado Realmente no tienes tanta libertad de exploración Como sería, pero... ¿Vos? Ah, ahí te he visto ¿Verdad? Sí Que hayas abierto la de arriba, ¿no? Au Adiós Uh Uh Ja, ja Uh, lo conseguí Eh... ¿Puedo permeacer en el futuro? Si nada me lo impide A lo mejor por aquí no podré luego No parece Que pase nada De momento al menos Ya me arrepentiré luego Tritones Enemigo nuevo, por cierto Hace mucho que no veíamos un enemigo nuevo Vale, ahí está el cambio por si has venido en la incorrecta Ah, ja, ja, ja Que guapo Oh Ah Oh Fuera Oh, ¿y esto? Tienes los Tienes los tapis de pies ligeros Ahora puedes correr sobre los pies líquidos Manteniendo pulsado RT Eso sí, no es de moverte RT es esta, ¿no? Uh Ah, no puedes girar, ¿eh? Oh, qué guapo Ah, ahora pasa eso de pinchos Mmm, muy bien, muy bien Ah, podemos ir por aquí Anda, qué bien pensado, ¿eh? Está bastante bien traído Oh, oh Aquí habrá que venir en el otro tiempo Bueno, si vienes en el otro tiempo bajas por abajo Me parece Ah, vale, vale Hasta aquí Uh, hay que ir corriendo Oh Está guapo, tío Oh Mago de mierda No me puedo parar Uh, no, no, no No me puedo parar Oh No, no, no No, no No, no Ojo No es caminar sobre pincho Es caminar sobre agua Entonces los pinchos es porque Afortunadamente está puesto así, pero Ah, y en el pasado no hay un pinchos Si no te pinchabas Qué guapo Además es muy fácil, ¿eh? Simplemente le das al botoncito Wow Te he visto Ah Uah Vale Oh Ah, no No puedes simplemente caer encima Simplemente caes encima sobre los pinchos te clavas Tienes que ir caminando encima Llevamos una hora No sé cuántas me quedarán de juego Bastantes, supongo A lo mejor Dos directos más Aparte de este Puede ser Podría ser algo del palo Me gustaría acabar Estas pascuas Y no dejármelo para luego Eso seguro Aunque también voy a estar muy ajetreado Así que no sé Tonto Tonto ¡¡¡¡Ah!!! ¡¡¡Tính Belo Wentz! ¡¡Pero! ¡Pero meine Enverte running! ¡Por supuesto que has habido mis hieros strings sonidos! ¡OTEMPA ¡Pato! ¡¿Pero coninerarnos algunaư? ¡ift, tahas! ¡inergar las botas! ¿Boss? Nada, no creo Estará aquí el... El cachivache Oh, esto es la... Hemos vuelto Me he dejado el blason en algún lado No, lo he investigado todo ¡Ah, no! Me he dejado una sala No fastidies ¿Me he dejado el blason? Creo que me he dejado el blason Hay una sala que no he visto Hay una sala que no he visto, tío Hay que volver a bajar Porque no tengo el... Ah, ese es aquí Sería imbécil Tienes el blason de la luna Quizá tenga algo que ver en la puerta Aún así me he dejado una sala Ahí atrás Coloca el blason Falta del sol Vale, es verdad Está aquí abajo ¡Hop! ¡Ahá! ¡Oh! Vale, no podemos... ¡Anda! Vale, no podemos... ¡Anda! El tiempo El bichito este ya no te pide Casi nada de De dinero Oh, ojo Oh, no Bueno Bien Vale, vale No hay nada más Se me está ocurriendo Ah, vale, vale Ya está Ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo Ah, no Ah, sí Vale, vale, vale Ya está Ahora Supongo que podemos subir Ah, no Esto no ha girado Esto es entrar a otra manera No, si no hay más maneras de entrar No sé Y ahora Ah, vale, sí Está muy medido Por no decir que no puedo saltar Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale Esto es hacerlo con agua, ¿no? Entonces. No, no lo pillo. Me lía un poco. Como a veces entras en el tiempo correcto, a veces no. ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Op! 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 ¡Ajá! ¡Qué bien traído! Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, entonces con el agua. Simplemente pasa así hasta. Y como a veces traes el tiempo correcto de antes y otras veces no. Vale, como se puede hacer la correcta. Viene. Simplemente pasa por lo que estoy haciendo. No lo pongo en el agua. Y meLS o no puede hacer, pero estoy haciendo. Y como a veces estando en la oven, así que voy a hacer esto. No te va a hacer esto. ¡Ay, te va a hacer esto! ¡Ay, te va a hacer esto! Pero... ¡Ah! ¿En serio? ¡Oh! Justo en el momento de desaparición Ah, ahí estás A ver si se vuelve A ver, por aquí, ¿qué hay? ¿Hay algo? ¡Oh! Vale, esto Muy bueno ¡Oh, no! Muy agradecido ¿Esto son 50, no? Sí, son 50 Está muy bien Blasón Blasonderson A ver qué hay En el santuario supremo Au Toma El blason El rey de los peces Es la carpa roja del... El Sekiro Chungo Adiós Una nota musical, supongo Bienvenido aventurero Debes estar cansado Deja que la santidad de este lugar Alivie tus heridas Y tonifique tu espíritu Estamos orgullosos de todo lo que has conseguido por ti mismo ¿Qué lugar es este? Este santuario y su historia importan poco ahora Este mundo ha sufrido un destino trágico Eones atrás Éramos sus guardianes ¿Sois dioses? Algunos nos llamarían así Según las raíces de la sabiduría Quedaban más lejos con el paso de las generaciones Los humanos se confiaron en su seguridad Y dejaron a un lado la fe Al carecer de adoradores Nuestro poder se desvaneció poco a poco American Gods Tu mundo era un espectáculo vibrante Antes de la inundación Entonces El destino quiso que una poderosa maldición Cayera sobre el único trozo de tierra que quedaba ¿Guardianes? ¿Cuándo fue eso? Las implicaciones de nuestra historia No tendrían mucho sentido Para los habitantes de un mundo caído ¿Un mundo caído? Tu mundo Su conexión con las estrellas Se perdió hace mucho Cada vez más indefenso Ante su inminente destrucción ¿Cristalizamos un momento? Ah, vale Eh, cristalizamos nuestras últimas energías Hola Hola Para que cuando llegara el Eh, vale Cuando llegara el momento Pudieran servir De última esperanza Para la humanidad Esa última Ah, son dos voces Esa última esperanza Mensajero Eres tú De calor Como hemos hecho Desde el día que naciste Estaremos vigilándote Ahora recibe Nuestro último regalo del mundo Un boss No, una nota Por fin Tengo una nota Tú Me costan un montón Súper caras las notas Tú Llevo cuatro Me faltan Cuatro Son ocho, ¿no? Supongo Tienes la clave del amor Dejada por los dioses olvidados Para que fuera encontrada En un momento de gran necesidad Se trata de unas notas necesarias Para crear una melodía Que rompa la maldición Precioso Oh, no Nunca se volverá a abrir, ¿verdad? Vale Aquí está parece que todo De hecho, así, vámonos Precioso Ah, son dos Pues que he cogido dos Quizás que haya cogido dos Y no las haya puesto Según la bella fórmula Del destino Solo el que una melodía Patatatatatata Esto me lo has dicho muchas veces Bueno, ¿qué hago ahora? Donde el calor derrite las piedras Y también al lado de los aventureros Una nota mágica Espera que el cló Bastante hábil Para atravesar el caos encarnado Pues Será en el inframundo Mira, será ahí Vale ¿Cómo llego al inframundo? Desde riscos abrasadores Pues desde la nieve No creo Pero no puedo ir A riscos abrasadores No, no es esto ¿Esto es pantano de hongos? Si no Eso será el pantano De los hongos Ah, no Riscos abrasadores Por el pantano Por allá lo del hielo Y al inframundo ¿Cómo se va? Hay leche Si es que no se irá Al inframundo Un momento Claro Si es que al inframundo Fuimos por la fantasía No se llegar al inframundo No se llegar No, pero tiene poco sentido Ir a los A los picos glaciales ¿No? Porque total O sea, ¿qué hay ahí? Está el dragón Pero el dragón no podía Me faltaba algo ¿No? Ah, no Eso es el inframundo No Ni modo Eso es en los Riscos abrasadores A lo mejor Esos son los Riscos abrasadores Hay por aquí Alguna zona No, pero parece Que todo es Todo está visto ya ¿No? Vamos a A pillar La pista A ver Es el inframundo En verdad Pero no sé llegar ¿Cómo llego al inframundo? Es que no parece ¿No? Que haya ningún camino ¿Cómo llegué la otra vez Al inframundo? Es que no lo sé ¿Cómo voy a ir al inframundo? ¿Cómo voy a ir al inframundo? Desde ahí Podemos subir El dragón no será Bueno, no El dragón estaba Calla El dragón estaba maldito ¿No? El dragón tenía una pequeña maldición Entonces podemos ir al pico glacial Y bajar a quitarle la maldición No, no es No, es que entiendo Que la pequeña maldición Será otra cosa Vaya Vaya Es verdad No sé eso No se me ocurre eso Entiendo que lo del dragón Es una maldición No Vaya Hombre Si alguien me puede llevar Al inframundo Es el dragón Es que tampoco hay Parece haber más caminos Si vemos en el inframundo No hay ninguna entrada Como tal Está eso ahí Pero no Esto me lleva arriba Es que me lleva arriba Al inframundo Al inframundo Al inframundo Al inframundo Como no sea ahí Me va a cagar Ah, no Aquí veo un tío Es el demonio ese ¿No? El malo Esto se hace así Esto me suena haberlo hecho Bastantes veces Ya he bajado por aquí Yo ya he bajado por aquí Seguro Pero bueno Oh, no, no Ah, es que te caes Te caes sí o sí O sea, no puedes llegar Simplemente pinchándote Te caes Del retroceso Jolín No, pero es que si no no cae Jolín Lo fingió que es muy poco Tú Jolín Eh, pero si no baja Es que no baja Tú No hay más caminos No hay más caminos Te tienes que estar Como demasiado alto Imposible Imposible Es que no te da tiempo Jolín Por favor Esa, he subido el último vídeo Seguro Como luego no se ha dado Me va a cagar en leche Eh, mira con esto Puede ser Uh, da igual Voy a llegar No puedo fallar ahora No, no No Me supongo que aquí en el futuro No, no es aquí No, era algo para Que se retire eso Uy, me ha tocado pero no ¿Y en el pasado no hay nada? No se puede ir ni siquiera ¿Cómo se va el inframundo? No, nada, nada Es que tampoco llegas Eso para que no llegues Está chupando bien Es que puedes descongelar eso ¿Dónde será entonces? Para bajar al infierno No puedes ir cuidando ¿Cómo será para bajar al infierno? Un momento No Esta no Esta pero nunca estoy en la tienda A su vez de copa que se oiga Así que da igual Ah, tío ¿Cómo se llega al infierno? ¿Cómo llegué la otra vez? Era el final de esto Pero al final de esto no hay nada Y por aquí tampoco O sea, no se puede Ahí No, ahí estaban los dos ogros Que va Aquí están los dos ogros Ahí están los dos ogros ¿Cómo se va el infierno, tío? Lo que más molesta es que hay portales, tío Podría ir Pero no No se puede A ver, algún portal Que no he visto Algo A lo mejor Reliquia demoníaca Necesitas una reliquia demoníaca Para abrir esto Hay que ir al infierno Voy a mirarlo Cómo se va el infierno The messenger Hell Second Second time How to end to underworld Mira, aquí ¿Cómo llegar al infierno Por segunda vez? Es que en inglés no entiendo Consigues la Me cago en la leche Pero por favor Pero lo voy a buscar en YouTube, tío Es más fácil Que si no Es que estoy leyendo Unas mierdas Que dicen Vale Es que no sé Es donde los Es donde las Es donde las Donde los hongos Voy a buscar en YouTube Me perdonáis ¿Es donde los hongos? Parece Espera, ¿dónde he viajado? He viajado donde los hongos No fastidies Ah, amigo Ah, es verdad Que había un bichito Con miedo Holy, holy, holy Es donde los hongos Vale Es verdad Que había un bichito Que tenía miedo A la lava Entonces ahora puedo caminar Sobre líquidos Amigo Uh, pero yo que sé, tío Ah, por ahí Por ahí Por ahí Vale Sobre la lava Un momento Fuera A ver si lo adivino ¿Te llamas Piro? ¡Eso soy yo! ¿Cómo te acercaste tanto al inframundo Si no soportas el juego? ¡Qué ironía, ¿verdad? A decir verdad No me acuerdo Lo tengo que volver a mi puesto de trabajo ¿Qué haces por sacarme de eso? Los tengo todos, ¿no? Mira, están los tontofobitos Los cuatofobitos Reparar el puente Que va el templo abandonado ¡Eh! Ya podemos Sea lo que sea Ay, mierda Me equivoqué el botón Ya puedo ir al templo abandonado No Tengo los cuatofobitos Ah, por aquí Jolín Qué guay Mira, fantasía Infierno Jolín Qué guay A ver si no se lo vivimos en el pasado O en el futuro Ah, vale No me sirve de nada Lástima No me sirve de nada todo esto Vale, no se ha guardado Uh, me acuerdo de esta parte con horror Bastante fácil Vamos a ir para arriba Oh, no, no Ah, por ahí Lo he visto Madre mía Madre mía Oh Uh Madre mía Este es un toque Ah, voy a morir Vamos Fuck No sé cómo dejarme caer No sé cómo dejarme caer Ah, vale Sí ¿Sí? Precioso Me salvé Por favor, Gómez Me salvé Oh, es verdad Los demonios esos Qué asco Eh, poca mía Se ve la Va Uh Corre ninja Si no te mueres Entonces tiene que ser por aquí Me estaré dejando lo otro Ah, mierda Es verdad Es que no puedes ni retroceder Si te paras un momentito Mueres Vale Podría ir por arriba Papi Es que, bah Me da bastante pereza Luego ya si lo quiero completar todo Será por mi propia Fuente y riesgo Oh, no Ahora, ahora, ahora Oh, estoy muy mal Estoy muy, estoy muy mal Sería un timing horrible Y como no te puedes parar Ahora bien Ufa Oh, qué mal Uh Oh Oh Oh, 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 oh Pero, madre mía O sea, me he pillado con la más fácil de esquivar Pero Ah Vale Me va a volver a dar Pero si me puedo parar ahí bien Ahora No, puedes golpear Las bolas Si te van a dar Uh Qué cerca he estado Vamos Paso, 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 paso Ah No estaba ni pensando Que podía Pincharme Uh Llegué He llegado o no he llegado Aún así te impulsan ¿Eh? ¿Y esto? Uh Madre mía Qué mal Uh Me voy a morir Mierda Oh Me cago en la leche Esas son las peores Tendría que haber saltado Lo salto No No estaba mirando al suelo Estaba mirando directamente a la bola Me cago en la leche Me cago en la leche Ala Venga mensajete a la netcon Te voy a hacer un vídeo Aún ya lo haré Uoh 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 Madre mía Ala Vamos 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 Ah He llegado Uf Oh La nota Directamente aquí Jolín Qué cutre Las demás estaban súper Tal Esto está aquí Un poco cutre Toma Podemos ir al templo Clave del caos El intento El intento de la naturaleza Porque obtener el caos Interterminal En el inframundo Se trata de las notas necesarias Para crear una melodía Y rompa la maldición Vamos Y al templo Oye Pensad No se guarda la música Qué mierda Están dos Ah Vale A ver Mediante la mano sanadora de naturaleza Un mensajero caído En contra de la redención Vale Eso es lo de Tal Pero dónde estaba No era en el Era en el pantano Fúngico Me suena Me suena aquí Pero es que no tengo nada claro Era el boss de esta zona ¿No? Sí Era la señora de las setas ¿Qué hago? También No, no, no Claro No era aquí Los hongos están aquí También que a los hongos Directamente no puedo ir ¿Verdad? O sea La más cercana es esta En teoría el templo Está ya Arreglado La La entrada Podemos ir aquí Ir full Hacia la derecha Y ir al templo Vamos a ir al templo Me apetece verlo Entiendo que será ahí Madre mía He hecho más veces esto Ope Ope ¡Ope! Ope Ope ¡Ah! ¡Ah! Eh... No. ¡Ah! 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 ¡No he llegado! ¡Ah! ¡Ah! Me va a copiar seguido, ¿eh? No podemos mirar a aquel medallón. Oh, jolín. ¿Aquí está? Vale, vale. ¿No se puede? Ah, no, no se puede ir para abajo. El pasado. Da igual. No quiero ir por ahí. Ya no quiero. Uy, esto estaba aquí antes. Ahí está, veloz. Oh, vaya. Está muy de zona. Acá han arreglado la entrada, entiendo, ¿no? Sí, ahí están los huevitos. Oh, oh. El puente ya está reparado, ¿te lo puedes creer? Estamos muy nerviosos. Se cae. No te imaginas. Como veis, ya va aquí. No se podía entrar. Me parece que he pegado un poco igual. No puedo hacer nada, ¿no? Salvo morir. Mmm, qué mal. Ope. Vamos a ir por abajo. Ya que estamos. A ver lo que hay. ¡Jolín! Pero es este, el pequeñito Esto es para cambiar de tiempo Un juego limpio, es súper complicado Bueno, si te agarras, ¿no? Pero entonces si es de cambiar de tiempo Será por algo Vamos a ver lo que es Ah, vale, está cerrado Vale Uy, se ha muerto Vale, así ¡No fastidies! He saltado tirando hacia abajo Jo, es que este pincho te hace la vida, ¿eh? ¡Unil! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Me ha gustado! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Pero! ¡Ah! Vale, en ese momento moverse ¡Madre mía! ¡Hay que volver a bajar! ¡Madre mía! ¡Qué asco! ¡Joder! Aquí habrá un atado musical Seguro ¡Ah! 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 Ay, aquí nunca me agarro. Jolín, que justo va. He guardado, por favor. No quiero morir, por favor, un guardado. Ay, que está la palanca en el pasado. Madre mía, pero esto está muy bien traído, ¿no? Maravilloso. Jolín. No, no llego, no sé si llego. Sí que llego. Sí, sí que llego. ¿Pero y esto? ¿Y esa parafernalia? ¡Oh, que puedo girar! ¡Qué guapo! ¡El cohete ninja! Oh, por arriba, ¿no? No, no se había visto. Vale. No me muera, por favor. ¡Oh, oh, oh! La leche. Esto no va en contra de las leyes de la conservación de la masa. Está la ley de la conservación de la masa. No, no se había visto ahí. ¡Oh, oh, oh! Ah, 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 ah. ¿Qué? ¿Qué ha activado? ¡No! No sé lo que ha activado. Mmm, para abajo no puedo ir. ¿Qué tiene el futuro? Ah, vale, ahí, ¿no? Perdón, el pasado. ¡Holy, no puedo! ¿Cuál es lo que cambia? ¿Qué hay aquí? Oh, fuck. Ah, vale, me tengo que dejar caer en ese momento. Vale. Ok. Oh, dios. Vamos. Oh, espera. ¿Puedo? Uh, vale, sí. jolín qué zona bueno esto es secundario todo pero qué tela no 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 a la leche que mal tendré a verme uff todo para eso mucha pereza hasta luego o no 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 o no 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 Si me pincho me muero Es por ahí, ¿no? Supongo que subir hasta que encuentre el sitio Es complicado esta zona, ¿eh? Como no sé, aquí me van a empadar También es una nota, ¿no? No sé No sé, yo Oh, la palanca No No Sí, no, no me lo creo No llego Sí, sí que he llegado Vale, ojo, cuidado Ahora Maravilloso Oh, guardado Pre-cho-cho Oh, vaya No, ¿por qué no he saltado? A ver, por aquí Supongo que se podrá ir por ahí No, sí, sí puede irse Mmm, todo eso ha sido un error esto Vale, bueno, ya da igual Ahí, ahora contesto, por favor, chicos Me quedan diez minutillos de directo, ¿eh? Oh, qué suerte que he guardado Ah, o sea, hay que llegar en cohete Gira un montón, ¿eh? Cuando ya está arriba Fall in No, encima estos hacen daño Vale, bueno Es muy controlable el cohete Me tarda muy poco en responder Ah, no se puede por ahí Ah No, no llego Por ahí tampoco Hay que ir al pasado No sé cómo llegar, ¿eh? No, no llego No, no, no llegas a agarrarte O sea, sí, vale Si le doy Doy salto No, tengo que No, es que Mmm No, aún así no llego, ¿eh? No, no llegas Hay otra forma No, es por ahí, ¿eh? La subida es por ahí Vale, se me ocurre No, pero es imposible Es imposible Vale, sí Como estaba pensando Es agarrarse al último Y del impulso aprovecharlo Vale Vamos a ir a este, ¿no? ¡Wow! Toma ya Al milímetro ¡Gracias! 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 No he cogido la verde De hecho me estoy alejando de ahí All in Pues es una cerdada Madre mía All in Ah, mierda Si me hubiese puesto el hada All in Solo te pueden dar dos veces, es la cosa Es que claro, si vas más rápido Que la bola de pinchos Mira, me pueden dar más Pero mucho más Ahora Ahora Oh no Me he fallado Aún así Jolín El cohete Vámonos Muy guardado Muchas gracias Jolín Qué fumado Ah, no Nada mía, coño No llevas No te puedes caer No, no, no Ahora Ahora No ¿Puedes llegar? Sí, sí que llegas Oh, qué mal Uf Ha llegado Bueno Uy, que salen los murciélagos Buf Al infierno Al infierno Vos ¿Vos? ¿Halo? Adiós Ah, el gusano viene a jugar Barmatael Este es el tiro este, ¿no? El de la lanza Barmatael Está muerto Ya no puede ayudarte ¿Qué? Imposible ¿Qué sucede? ¿El rey tiene miedo a hacer las cosas por sí mismo? ¡Basta! Pagarás por tu insolencia Prepárate para morir, ninja Toma ya No sabía que tocaba este tío ahora Te ha cajado fuego en el suelo, ¿eh? ¿Hay que subir? Usando el fuego Eso sería bastante Oh, no Sí Oh, Dios Esto es una fumada Toma Espera, ¿me la ha explotado o le he hecho daño? ¿He dado, no? Ah, no No he dado Me la ha explotado, entonces Ah Oh Ahí había fuego Bueno, 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 bueno Si es simplemente darle con el cohete Pensaba que este iba a ser el boss final Pero parece que no Oh Podría intentar apagarlas En el aire Mejor No No, que no me he cogido Jolín Ahí, ahí, ahí Bueno Oye, que se va solo Porque se va sin miel El cohete Cuando le prende fuego Se va Se va sin miel El cohete, tío Jolín, otra vez ¿Qué tiene que pasar Para que salga el cohete? Me ha salido Simplemente ocurre Y ya está ¿Pero le he dado o no le he dado? Ah, vale Oh, lindo Esto es imposible ¿Pero le he dado? ¿Pero le he dado o no? ¿Pero le he dado o no? Quieras que no, con el simple salto ya te pasas del demonio. Bueno, pero le estamos quitando vida. Bastante, además. ¡Oh, no! Venga, quítate fuego. ¡Oh! ¡Ah, mierda! ¡Oh, no puedes llegar hasta él! No puedes llegar, de verdad. ¡Oh, no! ¡Oh, ha muerto! ¡Puma! ¡Oh, no! Segunda fase. ¡Adiós! El papa, ojo. ¿Qué hace eso? No, no esperaba, no esperaba algo así. ¡Jurin! O sea, la primera fase es la fácil. ¡Madre mía! La primera fase es la primera fase. ¡Oh, no, no! De hecho, un ataque ese tampoco parece algo complicado, pero... Me pilla muy de sorpresa. ¡Ah! No puedes llegar, de verdad. Bueno, pero así sale el cohete antes. ¡Oh, sí que le he dado! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, hola! ¡No! ¡No! ¡Qué mal! Estaba tan por hecho que iba a conseguirlo... ...que ni me he concentrado. Voy bien de vida, ¿eh? Aunque de una fase o otra te podría curar, la verdad. Faseojo. A ver si soy capaz ahora de entenderlos. Bueno, eso es una reacción en cadena, pero bastante mierda en realidad. ¿Puedo hacer algo? Oh, vale. Se ha ido, eh. Oh, está debajo. ¡Adiós! Bastante fácil. Sigue siendo muy fácil. ¿Puedo hacer algo? Ah, la luz. Ya está. Ah, me da mierda de vos. Ya está. Jolidín, esperaba algo más. Ah, esta va a ser la reliquia demoníaca que hay que usar para... Vamos a dejarlo ya. La reliquia demoníaca que se usa para la puerta aquella, ¿puede ser? Y esto por los cuatro fobitos, eh. Tienes la corona del rey demonio. Quizá uno de los túnicas azules sepa qué hacer con ella. Pues sí, es justo lo que estaba pensando. Esto no cambia nada, ninja. El hechizo de la caja de música sigue tan fuerte como antes. La maldición persistirá. Tu mundo caerá. Tan fuerte como antes, no. Menos. Vale, pues lo vamos a dejar justo aquí. Oh, ¿dónde me llevo ahora? ¿Al infierno? ¿Puede ser? Ah, no, al templo. Claro. ¡Eh, la puerta esta! Sí. Falta tiempo. Pero se volverá a cerrar seguramente. Bueno, lo vamos a dejar justo aquí. Me quedará nada. A lo mejor una sesión más y poco más, eh. ¿Cómo guardo? ¿Dónde está el...? A ver, yo abajo. Vamos a entrar a la corona al... Al tonto este. No acuerdo qué voz tenía este. Ajá. El abismo te mira fijamente. Devuelves la mirada. No. Pues esto es una zona, ¿no? No entiendo. Aquí estará la gema del abismo, tal. La nodo musical del abismo. Antes que nada, vamos a ver la pista. Porque... Ah, no, claro. La pista es la misma, la de la maldición. Claro. Bueno, lo vamos a dejar aquí y próximamente más. Seguramente esa sea la pista de la maldición y esa sea la del abismo. ¡Hala! Os saludo todo y hasta la próxima. Adiósito. Adiósito.